Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vlog Hoy vamos a hablar del Game Award Bueno, ya sabéis, los premios de juegos del año Mejor juego de acción, bueno, todos estos premios Que se han dado hoy de madrugada Bueno, madrugada en España, no sé, en cada país Será una hora distinta, pero bueno, hoy de madrugada Se ha dado, ¿de madrugada es a la noche? ¿O a la mañana de...? Bueno, da igual Hoy a la mañana del todo A las 4 de la mañana o 3 de la mañana, o no sé a qué hora era Se han dado los premios y se han enseñado Unos trailers alucinantes Con Prey, he flipado Con Prey, con más efect también he flipado mucho De Zelda tenemos que hablar Seriamente, porque me está tocando el corazoncito Ya sabéis que Zelda es mi saga favorita Y no sé No sé lo que están haciendo con este Zelda Pero bueno, este es otro tema distinto, ya hablaremos en otro vídeo Pero hoy venimos a hablar de los premios Como veis en el título, estoy un poco moscadito Moscadito en el plan de De que no entiendo mucho los premios que han dado Es un poco raro Lo que han hecho con los premios, ¿no? Y tengo aquí la lista de premios para comentar algunos Que me han llamado mucho la atención, ¿vale? Mira, vamos a empezar Vamos a empezar por atrás, que es interesante Bueno, vamos a empezar por lo más importante Juego de daño Ya sabéis que en el juego de daño estaban, bueno No me acuerdo exactamente, estaba Inside, estaban Doom Estaba Overwatch, estaba Uncharted 4 Y estaba... no me acuerdo cuál estaba más Pero bueno, estaban 5 juegos me parece que eran Y ha ganado, ya sabéis, Overwatch, ¿no? Yo, ¿por qué? ¿Por qué pienso que no debería haber ganado Overwatch? Bueno, yo y mucha gente que está manifestándose por las redes sociales, ¿no? A ver, yo siempre he dicho que un factor fundamental de un juego es la diversión, ¿no? Eso no se puede medir como los gráficos, el sonido, no sé Bueno, también es difícil medir los gráficos Pero bueno, la diversión sí que es difícil de medir, ¿no? No se puede poner... no creo que se pueda poner un 10, un 9, un 8 a la diversión No sé, es como lo vive cada uno, cada juego, ¿no? Entonces, yo lo que sí valoro de Overwatch Es la manera en la que ha incidido en la sociedad, ¿vale? Que bueno, en la sociedad jugona Y que les ha gustado Yo valoro mucho la diversión que da ese juego, ¿no? Pero, pero claro Yo he jugado a Overwatch, por ejemplo Y a mí no me ha divertido Pero no por eso, no quiero decir por eso Que no se ha divertido el juego Sino que a mí no encaja dentro de mis géneros favoritos, ¿no? No sé, sin más O sea, que no me ha gustado, sin más El género en sí me gusta Pero no me gusta ese juego No me ha atraído demasiado, ¿no? Pero, claro Tú cuando comparas un juego como Overwatch Por uno como Dark Souls 3 Como Uncharted 4 Como Dishonored 2 Como Doom Como, bueno Cualquier juego de estos, ¿vale? Que ha salido este año Así que recuerde, ¿vale? O Jazz of War 4 O... bueno, al Jazz no voy a decir nada Porque no he jugado Pero me refiero que cuando comparas Un juego multijugador Únicamente multijugador, ¿vale? Con el contenido que tiene Objetivamente, ¿vale? Estamos hablando de objetividad Una cosa es que A mí me encanta Overwatch Y no me gusta nada Eh... Doom Por ejemplo Por poner un ejemplo, ¿no? Vale Vale A ti te gusta Overwatch Y no te gusta Doom Totalmente respetable Pero objetivamente el juego Como juego, ¿vale? O sea, como el concepto de juego, ¿vale? Estos juegos Son mucho más completos Vamos a decir Que Overwatch Overwatch Traía una plantilla limitada A... Igual me equivoco, ¿eh? Pero 16 jugadores al principio Y los mapas exactamente No me acuerdo como eran Y era únicamente multijugador Luego se añadió el competitivo, ¿vale? Pero bueno Es simplemente multijugador Con X mapas Y X personajes Eso sí Cada personaje es muy distinto Eh... Está... Está muy bien implementado, ¿no? Los personajes Y los escenarios Están muy bien pensados Eso, la verdad que es... Eh... Que es cierto, ¿vale? Pero claro Luego comparas como por ejemplo Un juego como Uncharted, ¿vale? Que tiene... Pues bueno Eh... En gráficos Es brutal, ¿vale? En gráficos Para mí gana Uncharted Animaciones Brutal O sea, yo... Bueno, aunque las animaciones De Overwatch están guay Pero, ostras Las de Uncharted, por ejemplo Son... Son bestiales, ¿vale? Son bestiales Luego, la narrativa Para mí La narrativa en un juego Es importantísima Ya sé que en un... Es que al no tener modo historia Muchos... Muchas de estas cosas No se aplican a Overwatch Por eso mismo digo que No se pueden comparar los contenidos Para mí El contenido de estos juegos Como Dark Souls Uncharted Doom Eh... Da igual Cualquiera de estos Es mucho mayor Que Overwatch Objetivamente, ¿no? Y por eso me ha extrañado Me ha extrañado, ¿vale? Que haya ganado Overwatch Simplemente, bueno Estoy dando mi opinión Estoy diciendo que, bueno Para mí no debería haber ganado ¿Vale? Y estoy un poco alucinando Dark Souls 3, por ejemplo O sea, el diseño de niveles Que tiene Dark Souls 3 Eh... El diseño artístico Que tiene Es... No sé No sé Me parece Un trabajo más completo O sea, más completo No digo que sea Más divertido O menos divertido Eso es un factor Determinante A la hora de comprar un juego Porque cada uno elige El que más El juego que más le divierte ¿Vale? Pero no es El único factor Que hay que determinar ¿No? Y yo creo que Objetivamente un juego O sea Objetivamente Overwatch No es tan completo Como los juegos Que tenía como oponentes ¿No? Entonces, bueno Yo... Yo la verdad Mira, Doom Doom tiene un modo multijugador Que me encantó Y mira que yo no soy De modos multijugadores Pero me encantó Y tiene un modo historia Brutal Frenético Es... No sé Fresco Es... No lo sé No lo sé Pero es brutal Me parece genial El contenido que tiene Doom Y además es súper completo El juego Tiene multijugador Y modo historia Y tiene creador de mapas También Es que... No sé Es que tiene mucho contenido El juego Y es contenido de calidad Uncharted 4 Tiene modo multijugador Un modo multijugador Muy bueno Y el modo historia Es absolutamente brutal O sea, brutal Eh... No sé Dark Souls 3 Eh... Creo que tiene... Espera Un modo multijugador Pero era... No era... No era modo multijugador Como tal Sino que se te unía A tu partida ¿Vale? No es... No se puede comparar Con estos juegos ¿Vale? Pero bueno Es un modo online Online o en línea Que tiene ¿Vale? Pero el modo historia Es brutal Entonces no me explico Cómo... No sé Battlefield por ejemplo Battlefield 1 Eh... No lo he jugado Pero he visto imágenes He visto gameplays He visto... Bueno Partidas online Y el modo historia Tiene una pinta brutal Gráficamente es brutal El sonido Eh... Me he puesto con casco 7.1 Y... Es alucinante O sea Es que es alucinante Cierra los ojos Y parece que estás allá ¿No? Eh... Uncharte lo mismo El sonido El doblaje El... No sé Es que me parecen Productos tan completos Que me sorprende ¿Vale? Eh... Me sorprende Que haya ganado Overwatch Sí Yo supongo Que habrá sido determinante El factor de diversión O sea La... La opinión pública ¿No? La... La diversión Y en general La gente que juega ese juego ¿No? Yo creo que sea Habrá sido determinante Porque si no No me explico Cómo ha podido ganar ¿No? Por ejemplo Aquí tenemos Eh... Mejor estudio Overwatch Eh... O sea Bueno Overwatch Será Blizzard ¿No? Pero bueno Blizzard Mira ahí por ejemplo Pues sí Yo creo que es un estudio Que trabaja bien A mí me gusta mucho Naughty Dog ¿Vale? Pero... Pero yo creo que es un estudio Que trabaja bien Y no tengo tampoco Mucho que decir Mejor narrativa Uncharted 4 Correctísimo ¿Vale? Porque para mí Mejor dirección de arte Inside Eh... Sí No... No sé No sé Yo... Ahí dudo un poco A mí dirección de arte Me gusta mucho La de Doom O sea Y la de Uncharted 4 también Y la de Overwatch también Me gusta mucho La dirección de arte de Overwatch Una cosa son los gráficos Y otra la dirección de arte O sea El apartado artístico No es distinto Y a mí la de Overwatch Me gusta muchísimo Los personajes El diseño de personajes Me gusta muchísimo En Overwatch por ejemplo Ahí le... Mira igual Incluso le hubiera dado ahí Ahí estarían reñidos Entre Uncharted Dark Souls también Joder La dirección de arte de Dash Buah Es impresionante No sé Ahí hay unas cuantas Que tengo duda Pero Inside Yo no le hubiera dado a Inside Pero bueno Eh... Mejor música Sonido Doom Eh... Doom tiene una banda sonora Que es brutal O sea Te pones ahí con la música heavy Ahí con los doble bombo Y tal a jugar Matar Es brutal A mí por lo menos Me ha encantado O sea Me encanta La música de Doom Así que No tengo nada que decir Aunque Uncharted 4 Tiene una banda sonora Madre mía Es... Yo cuando empecé a jugar Y escuché esos... Esa banda sonora Y luego bueno Dentro del sonido También entran los efectos de sonido Los... Eh... Pues eso Los efectos de sonido Los doblajes No sé Es que ha habido mucha competencia aquí Pero esto bueno Doom por ejemplo Puede ser uno de los ganadores Aunque Uncharted 4 Me parece más completo Porque Doom por ejemplo Los doblajes y tal Eh... No sé No lo recuerdo tan bien Como Uncharted Es que Uncharted fue Uff El doblaje de Uncharted es Dios Cremita Mejor actuación Nolan North El protagonista de Uncharted 4 Correcto O sea Me gustó mucho como actuó Como... Como expresa ¿No? En el juego Con las animaciones y tal Me gusta Me gustó bastante Eh... Premio para juego Eh... Juego con mayor impacto The Dragon Cancer Eh... No conozco el juego Pero Pokémon GO Seguro que le gana O sea El juego con mayor impacto Y yo creo que de la historia Ha sido Pokémon GO O sea Yo creo que nadie puede dudar Del impacto que ha tenido En el momento Pua Eh... Lo de Pokémon GO Ha sido Vamos O sea Impresionante Así que tampoco otro Que estoy de acuerdo Mejor juego independiente Inside Correcto Me... Inside me encantó Vale Eh... Muy corto el juego Pero me encantó Eh... Mejor juego para dispositivo portátil Pokémon GO Sí O sea O teléfono Pokémon GO Correcto Mejor juego de realidad virtual Esto sí que ya No conozco realidad virtual Mejor juego de acción Doom Me parece correcto Vale Hay gente que dice Battlefield 1 Yo como no he podido jugar Pero yo como Doom O sea He jugado Lo he rejugado He sacado el platino Y Doom es un pedazo De juego de acción O sea Impresionante Mejor juego de acción Aventura Dishonored 2 Pues Sí Sí podría ser Podría ser Acción Aventura Eh... No hay aquí Mira no hay Bueno sí Sí podría ser Es que Dishonored 2 Es un juegazo O sea Podría ser Sí Perfectamente Ahí estaría luchando con Joder es que Con Dark Souls Con Uncharted Con los mismos Es que estaría luchando Con los mismos Sí Podría ser correcto Aunque Como a ver No sé Es que a mí De Dishonored 2 Lo que me flipa Es el diseño de niveles Entonces Eh... Igual hubiera dado A Uncharted Como aventura Como aventura Como tal Uncharted es brutal No sé A mí Mejor juego de rol The Witcher 3 Blood and Wine Eh... No he jugado al DLC Pero he jugado Muchísimas Muchísimas horas Al esto Al The Witcher 3 Original No he comprado los DLC Porque estoy Queriendo sacar el platino Del original Entonces cuando los saque Quiero jugar a los DLCs ¿Vale? Pero vamos Estoy seguro Que es un juegazo El de Blood and Wine Eh... Mejor juego de lucha Street Fighter V Eh... Bueno Eh... Aquí ya sé que Muchos tendréis dudas Pero como juego Como... Como juego Como mecánicas Como jugabilidad Street Fighter es bastante bueno Pero como contenido Eh... Escasea mucho Y es bastante vergonzoso Lo que hicieron Entonces Uff... Uff... Como juego de lucha Como jugabilidad Yo creo que tienen razón Como contenido Ahí... Uff... No sé No sé Ahí... Tengo muchas dudas Mejor juego para la familia Esto yo no entiendo Mejor juego para la familia No sé Pokémon Go no es para familia O sea Yo no he visto familia Siendo por la calle Jugando a Pokémon Go Pero bueno No sé Ahí también es un premio Un tanto raro Y mejor juego de estrategia Eh... Civilization 6 Eh... No he jugado Pero la gente Está dando muy buenas notas Muy buen feedback Y la verdad que Yo creo que Habrá sido el juego De estrategia del año Yo creo Vamos O sea Como habla la gente Pues puede ser que Que sea Mejor juego de deportes Carreras Forza Horizon 3 Eh... No sé si ha habido Muchos más de carreras Este año No recuerdo muchos De carreras este año Pero bueno Es un juego Que lo he visto He jugado un poquito Y la verdad que es Bastante bastante bueno Y mejor multijugador Overwatch Bueno Aquí puede haber opiniones Pero bueno Es correcto Mejor multijugador Aquí es correcto Overwatch Pero yo Juego de daño No lo entiendo Eh... Premios de los fans Mejor juego de eSport Bueno esto ya Es que no entiendo ya De eSport y tal Y juego más esperado The Legend of Zelda A ver Yo soy El primero que me gusta The Legend of Zelda Yo soy El... O sea El defensor De The Legend of Zelda Pero... Pero que El juego más esperado Por la gente O sea Por la opinión pública Sea este Y no pues Red Dead Redemption 2 The Last Guardian Eh... No sé O sea Cualquiera de esos Que... Pues típico ¿No? Que... Que... A... Mucha gente espera ¿No? Yo creo que es un poco Yo hubiera puesto ahí Red Dead Redemption 2 Pero... No sé No se puede... No sé No sé Sin más Estos son los premios Ya os he dicho Lo que he pensado De cada... De cada premio Yo no entiendo Los premios De este año Hay unos que O sea No tienen ni sentido Pero bueno Eso es mi opinión Así que vosotros Ponerme en los comentarios La vuestra Y nada Nos vemos en un siguiente vídeo ¿Vale? Un saludito a todos Y adiós No sé